Nos gusta esta tendencia la extravagancia y la sofisticación, las texturas y los patrones. Nos permite lucir elegantes, pero un poco extravagantes al mismo tiempo. El foco de este maquillaje, los labios. Voy a comenzar dejando mi rostro uniforme con la base Cover Matte en Secret Light, tapando todas esas imperfecciones que no me gustan. Con los polvos translúcidos Undercover, lo que voy a hacer es sellar la base para que se quede mate mi rostro y obviamente corregir todas esas zonas en donde más aparece la grasita. Voy a maquillar mis cejas y lo voy a hacer de esta manera. Con un pincel delgadito tomo un color marrón y uno negro. Vamos a mezclar estos dos colores para que sea un poquito más intenso como generalmente lo hago. Voy a delinear el contorno de mis cejas en la parte de abajo para que queden bien marcadas y luego voy a rellenar todos los espacios para que queden bien oscuritas y se note muchísimo que están maquilladas porque, como lo dije al principio, quiero que sea un poco extravagante. Luego sello ese maquillaje con la máscara Secret Lash, que es un gel transparente para que se queden ahí en su lugar todo el tiempo. Ahora, con el delineador Line Forever en Black Forever, voy a hacer una línea desde la mitad de mi ojo hasta afuera y le voy a hacer, claro por supuesto, un rabito, una colita, tipo ojos de gato, para que se vea un poco más sofisticada mi mirada. Ahora voy a aplicar varias capas de la máscara Volumania Curve en Black Mania, arriba y abajo. Voy a usar el rubor Chica Chic en Blushy para darle color a mis mejillas. También voy a poner el color un poquito intenso para que se note bastante. Como les dije en un principio, el foco de este maquillaje son los labios. Así que con el labial Matte for Color en Malice Red voy a maquillarlos. Este es un color precioso, es un rojo quemado, bastante intenso. Lo voy a poner sobre mis labios y luego con el labial líquido Shine and Show en Red Light voy a darle brillo para que destaquen muchísimo más. Con el pigmento Color Intense en White Russian voy a iluminar los lagrimales. Esto le da un toque de luz y elegancia impresionante a nuestros ojos. Y listo. Puedes agregarle todavía más extravagancia poniendo accesorios grandes o un vestido colorido. O tal vez puedes ponerle un toque de elegancia usando un vestido negro o de un solo color en donde destaquen tus labios. Si quieres ser extravagante y llamar la atención, entonces lleva este look de día para que resaltes delante de todas. Pero si en cambio quieres lucir más elegante, entonces llévalo de noche. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao.